Miles de mujeres marcharon este miércoles desde las afueras del Parque Fundadores hasta el Jardín Principal con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Fue aproximadamente después de las 5 de la tarde que varios contingentes encabezados por el Frente Feminista de Mujeres Celayenses tomaron el Boulevard Adolfo López Mateos para de manera pacífica exigir justicia, igualdad y el cese de la violencia y la visibilización de la lucha feminista. Los contingentes de mujeres que alzaron la voz, este 8M estuvo integrado por familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidios, mujeres y mascotas, madres, mujeres embarazadas y mayores de edad, por la explotación sexual, colectivos feministas y autónomas. Dicha marcha culminó en el Jardín Principal, en el kiosco, donde fueron colocados carteles de mujeres desaparecidas, así como a los alrededores un tendedero donde las féminas realizaron sus respectivas denuncias. Yo creo que no hay una sola mujer que esté aquí que no lo haya sido. Todas hemos pasado con bastantes cosas, en lo personal desde niña fui toclada, fui violada en la adolescencia. Viví mucho tiempo con un narcisista, 12 años de mis vidas perdidas, hasta que decidí abrir los ojos y darme cuenta que la felicidad es terrible. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es necesario recordar la importancia de reconocer los derechos de las mujeres que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Para Noticieros, Expresa TV, Berenice Maldonado.